El Orgullo Juliaqueño Los hermanos Romero Mozo, de San Corazón de Juliaca, ahora Buenas tardes, buenas tardes Ya estamos para poder cantarles todas las canciones para el Perú y toda la Bolivia, señores La chica romántica La chica de la voz en suar, que ya es Mercy y te canta Estoy sola con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsas Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvides, que ya deje de sufrir Y no puedes, y no puedes Olvidarte, 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 amor Es tan triste aceptar que no me amaste Mi corazón ya tiene que olvidarte Son la única Oye, César Quea, Pama Estudios ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están las chicas solteras? Levanten las manos arriba, quiero ver A ver, las chicas, un grito Vamos a gozar románticamente para ti Estoy sola con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsas Que ahora mis noches son tan frías y tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide, que ya deje de sufrir Y no puede, no puede, olvidarte amor Olvidarte, olvidarte Amor, mi amor, mi amor Porque aquí están Los hermanos Romero Mozo de San Juliaca Para mis amigos de La Paz La gente de Oruro La gente de Cochabamba La gente de Santa Cruz La gente, ahí vamos ¡Ahora! ¡Fuerdan los aplausos para ustedes, señores! Amor Estudios ¡Fuerdan los aplausos para ustedes, señores!